Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Ya Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.